Esta historia es como sacada de una película. Mr. Bleak, un pequeño roedor de no más de 15 centímetros, es la nueva estrella de las redes sociales y en especial del streaming, donde ocupa los primeros lugares por su gran talento musical. Mr. Bleak es el nombre artístico del ratón músico que se ha hecho tendencia gracias a varios videos en los que aparece tocando la armónica y los bongos. Su habilidad lo ha hecho popular y a su dueño, quien lo graba y comparte las imágenes en TikTok. Tras ver los videos, muchos internautas lo han descrito como una obra magistral. Gracias por ver el video.